Tremendamente emocionado Ahí está Nando Yosu Por el centro Con ese pasillo hecho por los dos equipos Y nunca mejor día, desde luego, así lo han entendido Porque ya ven que la ovación es unánime Un seguro de vida Nando Yosu siempre para el Racing En las duras, sobre todo en las duras Porque las maduras las deja el bueno de Nando Yosu para otros Y él está siempre ahí en la sombra Elegante Don Fernando Yosu Que ya ven además que recibe un aplauso por parte de todos También, por supuesto, de los seguidores del Athletic Y la verdad que no podía comenzar de mejor manera Este choque con el público gritando Nando Yosu Y él pues ahí preparado para hacer el saque de honor Lo dicho, nunca un homenaje puede ser tan merecido Como el que le está tributando hoy Toda Cantabria Reunida hoy aquí en este choque Al bueno de Nando Yosu Ahí ven una camiseta que le va a hacer entrega al presidente Con nuestra Nando Yosu, nuestra leyenda Y nuevamente ovación cerrada de la afición del Racing Y también del Atlético, insisto Para el bueno de Nando Yosu Ahí lo tienen Unanimidad Para premiar la brillante trayectoria De Nando Yosu Insignia de oro La máxima distinción para el bueno de Nando Yosu Se la va a hacer entrega ahora Y lo dicho, en un partido vital Fundamentalmente para el equipo visitante Que está en una situación Realmente conflictiva Muy complicada Pero bueno, que hoy se ha juramentado Para intentar Vencer en un campo En el que habitualmente las cosas se le han dado bastante bien Al equipo de Bilbao Mientras vemos posando Al presidente Y a Nando Yosu Ahí está Pinillos Saluda a Nando Yosu A Joseba Echeverría Al árbitro Velasco Carballo Y ya va a dar el El toque a la bola Con lo que es lo mismo El saque de honor Posando para los compañeros de la prensa gráfica Inmortalizando ya este acto Y ahí está el toque Sutil Como es el El bueno de Nando Yosu Que recibe Pues esta atronadora Ovación Se retira ya Ovamos a la presidenta del Atlético Y al señor Escoreca Vicepresidente Presidente de la comunidad autónoma de Cantabria El señor Revilla Mientras el estadio pues sigue Animando Y dándole esas muestras de cariño A Nando Yosu Que está Como ven no puede hacer declaraciones Como ven no puede hacer ruled by El señor Ya no puede hacer Ayuda 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 Ayuda